Este juicio se inicia, ustedes recordarán, cuando estaba subrogando el juzgado de Bariloche, cinco años atrás, después Villanueva, envía, ordena, hace una orden de desalojo para desalojar a la comunidad alasque Wilcum Mapu, que habían realizado un recupero territorial en un terreno que es titularidad de Parques Nacionales. En ese contexto, bueno, fue el grupo Albatros que llevó adelante esa diligencia con los resultados que ya son conocidos por todos, es decir, un desalojo que no se terminó de concretar, pero que arrojó el saldo de la muerte de Rafael Nahuel. Lo que se va a juzgar el lunes va a ser ese juicio de usurpación, es decir, todos los imputados en esta causa están acusados por el delito de usurpación que está prescrito en el artículo 181, inciso 1 del Código Penal, es decir, se trata de un delito que es escarcelable, que tiene una pena que no es mayor a tres años de prisión, y bueno, y se va a hacer un, digamos, un juicio conjunto. Este juicio iba a arrancar ayer, ayer era la audiencia de juicio, yo pedí que se postergara o que se suspendiera, porque la Fiscalía pretendía llevar adelante este juicio con una defensa oficial, porque no estaban los miembros de la Gremial de Abogados, estoy hablando del doctor Eduardo Suárez y la doctora Tafetani, porque ellos se encuentran en este momento en Paraguay asistiendo en un juicio para el cual fueron convocados y fue una carga pública. Nosotros informamos de esta circunstancia en el tribunal, pero bueno, la fiscal insistía en que podían ser reemplazados las defensas, lo cual nosotros no estábamos de acuerdo, por cuanto los imputados tienen derecho a estar en el juicio con su defensor de confianza, que son los abogados que han intervenido en todas las causas. Yo hubiera preferido que postergaran el juicio hasta febrero para preparar mejor la situación, pero bueno, el juez ha decidido que el juicio arranca el lunes que viene, se tienden toda la semana, hasta el jueves, desde las 9 hasta las 5 de la tarde van a ser las jornadas de juicio, y bueno, en este juicio la fiscal va a tratar de demostrar que la comunidad mapuche, el afken, wikun, mapu, son usurpadores, o cometieron el delito de usurpación, y bueno, nosotros obviamente desde la defensa vamos a demostrar lo contrario, que en realidad acá no se está, esta es una causa política, donde se está juzgando a los miembros de una comunidad mapuche, básicamente por ejercer sus derechos, y que esta causa principal ha devenido en sucesivas causas, por las cuales una de ellas, en las que se encuentran detenidas miembros también de la misma comunidad, que van a ser juzgados en esta causa, porque consideramos que el objetivo es, un objetivo no jurídico que venga del derecho penal, sino político aleccionador, es decir, enviar un mensaje desde el poder, desde el Ministerio Público Fiscal, y desde los propios intereses que representa un sector de la justicia, hacia el resto de las comunidades, como señalando, bueno, miren lo que va a suceder, si ustedes continúan en esta tesitura de recuperar territorios, esta es la lectura, que nosotros vamos a tratar de ponerla en la mesa, en el debate. Luis, ¿y ustedes creen que este apuro de la justicia ahora, porque no se entiende por qué tiene que salir ya rápidamente el juicio, teniendo en cuenta que pasó mucho tiempo, que estaba netamente vinculado con lo que estuvo pasando en este último tiempo, en Villa Mascardi, y que quieren apurar la causa, ¿lo sienten así? Totalmente, ellos quieren legitimar lo ilegitimable, ellos quieren legitimar que tienen presas a miembros de una comunidad, por un delito que es escarcelable, es decir, nosotros tenemos a miembros de la misma comunidad que se está juzgando, que fueron detenidas, que fueron trasladadas como cautivas a Buenos Aires, al tribunal penal de Seiza, una de ellas estaba embarazada, una de las mujeres a punto de tener a luz, irónicamente la fiscal en la audiencia pidió que se analizara su pedido, de que se realizara rápidamente el juicio, con perspectiva de género, porque ella alegó que estaba embarazada, y que mi pedido de alguna manera vulneraba su condición de mujer al impedirle llevar el juicio, si se hacía en febrero, ella no iba a estar en condiciones de hacerlo, es decir, las despensas sí somos reemplazables, el fiscal pareciera que es irreemplazable, y la misma fiscal que ordenó la detención de estas mujeres solicita desde su lugar, porque su lugar es un lugar de poder, no es un lugar de vulnerabilidad, las mujeres que fueron detenidas estaban y siguen estando en condición de vulnerabilidad. Entonces, bueno, yo creo que el apuro es ese, es decir, queremos que haya una sentencia que diga en contra, que condene a los miembros de la comunidad por usurpadores, de alguna manera como para justificar, te digo lo injustificable, porque la verdad las chicas están, los miembros de la comunidad que están detenidas, no tienen antecedentes, con lo cual, digamos, están privadas de la libertad, debe haber un solo caso en toda la República Argentina, de personas detenidas por el delito de usurpación, el delito de usurpación, les repito, es un delito escarcelable, tiene penas que no van de mayores de tres, y en la mayoría de los casos no llega a juicio, se arreglan por suspensión de juicio a prueba, juicios abreviados, y terminan en dirimendos por causas civiles, ¿no? Así que, obviamente que nosotros sabemos cuál es el contenido político de esta causa, que no tiene absolutamente nada que ver con, digamos, los institutos del Código Penal que se buscan, digamos, demostrar en esta causa. ¡Suscríbete al canal!